Con un paro de 24 horas programado para este 25 de enero, la PAPU dará inicio a una sede de manifestaciones que exigen el respeto de la autonomía universitaria, luego de la decisión del Ejecutivo Nacional de meterle la mano al sistema de salud de los docentes. Vamos a empezar con un paro contundente el día miércoles 25, pero vamos a seguir reunidos y vamos a seguir programando. Y si tenemos que llegar a un paro nacional indefinido de universidades para que respeten nuestros derechos, allí vamos a llegar y vamos a la calle, vamos a marchar y vamos a concentrarnos en diferentes organismos gubernamentales para exigir respeto a nuestros derechos y respeto a la universidad venezolana. La decisión de la cartera ministerial de entregar a las aseguradoras del Estado la salud del profesorado venezolano fue calificada como una acción política por parte del gremio que agrupa la educación superior. En la evaluación que hicimos ayer por voluntad directiva, definimos que esto es una situación política, de esta mente política, que el ministerio atendiendo el proyecto que tiene el Estado venezolano y el gobierno venezolano, no le interesa tener instituciones democráticas en este momento. instituciones que tengan la posibilidad de rebelarse y de opinar en contra de sus erradas políticas que se han adquirido prácticamente como un régimen totalitario y que así lo estamos viendo. Eso ellos han pretendido y han ido vulnerando poco a poco la autonomía universitaria. Muy bien lo dijiste, se quedaron con los fondos de jubilación y pensiones, modificaron y vulneraron la ley de presupuesto y tienen supuestamente guardados los recursos que nos corresponden. Están manejando directamente lo que corresponde al pago de prestaciones sociales, quitándole a las universidades esa potestad. Le han, ahora pretenden quedarse con los recursos para administrar los servicios de salud y pretenden eliminar las pensiones que se vienen pagando al personal jubilado y pensionado de nuestra institución. Los representantes de FAPU hicieron un llamado a la comunidad universitaria, a la unión de todos los afiliados, para defender los derechos que los universitarios han detenido por años.